Muy buenos días para todos y para todas. Hoy martes 27 de septiembre de 2022, siendo las 9 y 37 am, damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número 26. Hoy tendremos el debate final y votación del proyecto de acuerdo 020. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales, a la doctora Eliana Ospina, Samara Mesa, Ferney García, Doris Cano, Edgar Restrepo, para las personas que nos acompañan en las barras, las personas que nos ven por redes sociales. Juan David Cárdenas también, un saludo muy especial. Hoy rápidamente les voy a hablar de la paloma, montaraz o tortolita caribeña. Es de color pardo por encima y gris pálido bronceado, abajo en las patas las tiene rojas. La cara es más pálida, con ojo claro y anillo ocular rojo. El macho mide 22 a 28 centímetros y pesa entre 102 y 125 gramos. La hembra mide 22 a 26 centímetros y pesa cerca de 95 gramos. Ha sido registrada en diferentes sectores de San Andrés. Su hábitat más común son los bosques húmedos y pantanosos de las tierras. También está en los bosques, en los trópicos y en los subtropicales. Se alimenta de frutos y semillas y la reproducción ocurre en los meses de enero y mayo. En San Andrés se enfrenta graves problemas de conservación debido a la sobrepoblación, urbanización y aperturas de zonas para cultivo, lo que ha ocasionado la disminución y alteración de sus ecosistemas naturales en sus manglares y los bosques secos. Otra amenaza potencial para la tortolita caribeña es la depresión por los animales domésticos. Los fenómenos climáticos, como los huracanes y sequías, podrían afectar su población. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora Presidente Julián André Álvarez Salazar, Vicepresidente de Primera, Sara Caterina y Rincón Ruiz, Vicepresidente de Segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviria Nao, Carlos Augusto Bosa Betancourt, Juan Fernando Uribe, Juan Carlos Vélez, Leo Alessandra Alzate, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, Jonior Valdo Vélez Quintero y Paula Andrés Restrepo Garcés. También un saludo muy especial para la directora del Departamento Administrativo de Planación, la doctora Eliana Espina, quien se encuentra con su equipo de trabajo. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran de la administración, de la jurídica del municipio de Envigado, Don Liscano y Fernández García. Un saludo muy especial para nuestro compañero Edgar Restrepo, que hace parte de la Secretaría de Hacienda, quien en este momento se encuentra en el recinto de la democracia. También observo que se encuentra la Contraloría Municipal, encabeza el día de hoy de Juan David Cárdenas. Un saludo muy especial para todas las personas que se encuentran en las barras. Pues no los puedo saludar a todos sin su nombre, pero un saludo muy especial para todos ustedes, también para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para las personas compañeras mías del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a lista. Perdón, asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Un saludo también para el ex concejal Jairo Santamaría. Julián Álvarez, presente. Sara Catelina Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Leo Vales André Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Muy buenos días para todas y todos. Efraín Echeverry Gil, presente. Señora Secretaria. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas, presente. Un saludo muy especial para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño, presente. Señora Secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señora Secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracayi. Presente y muy buenos días para todos y todas. Carlos Augusto, Osa Betancur. Osa Carlos, presente. Y buenos días para todos. Buenos días para todos. Paula Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo, Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe, mesa. Carlos Manuel Uribe, mesa, presente. Juan Fernando Uribe, restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez, mesa. Señora Paula, buenos días. Vélez, mesa, Juan Carlos, presente. Yones Baldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales presentes, hay corren para deliberar y decidir. Señora Secretaria, sírvase a dar lectura al orden del día. Sí, señora Presidente. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022. Ahora sí ya tengo sonido. Entonces, primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado. Ponente, concejal David Alfonso Londoño Arroyave, integrante de la Comisión Primera o del Plane de Bienes. Ponente, concejal José Luis Maldonado Sánchez, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Le damos el uso de la palabra al concejal Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora Presidenta. Es para solicitar que se adicione un punto en el orden del día, de tal manera que el orden del día quede de la siguiente manera. Primero, lectura del oficio enviado por el señor alcalde que tiene por asunto proposición para modificar el proyecto de acuerdo 020, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado. Que el segundo punto del orden del día sea consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado. Ponente, concejal David Alfonso Londoño Arroyave, integrante de la Comisión Primera de Planea y Bienes. Ponente, concejal José Luis Maldonado Sánchez, integrante de la Comisión de Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Entonces, tercero, lectura de comunicaciones y cuarto, observaciones y proposiciones. Esa es la primera propuesta de modificación del orden del día. Muchas gracias, señora Presidenta. Pongamos a consideración la proposición presentada por el concejal Juan Pablo Montoya, nominal, señora secretaria. Julián André Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterine Rincón Ruy. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí a la proposición. Le doy a Alessandra Alzate Suárez. Tengo una inquietud para votar, señora Presidenta. Yo también había erradicado desde días anteriores una proposición. No sé entonces si en esta misma proposición vamos a votar las dos proposiciones. Gracias. 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 Gracias, doctora. Entonces, sí, a la proposición. Efraín Echeverry Gil. Sí, a la proposición. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota sí a la proposición, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Mi voto es sí. Sergio Molina Pérez. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Disculpe, Bernardo Moracayi. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí a la proposición. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe sí a la proposición. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Vélez Mesa, Juan Carlos vota sí a la proposición. Sí a la proposición, señora secretaria. Señora presidente, con sus 17 consejales por el sí a la proposición. Empecemos entonces con el orden del día. Primero, lectura de comunicación radicada el 26 de septiembre de 2022 por parte del señor alcalde del municipio de Envigado, doctor Pablo Alonso Espinosa Márquez. Asunto. Envigado, 26 de 2022. Disculpen. Envigado, septiembre 26 de 2022. Doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta, honorable consejo municipal, municipio de Envigado. Asunto. Proposición para modificar el proyecto de acuerdo número 020 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana, incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y de planeación del municipio de Envigado. Presidenta y demás honorables concejales. Uno. Objeto de la proposición. La política pública de participación ciudadana, incidente, busca garantizar, ampliar la democracia local a través de un instrumento de planeación estratégica y un modelo de gestión diseñados a la medida de las necesidades territoriales y que responda a las expectativas ciudadanas que hagan de nuestro municipio un ejemplo de incidencia ciudadana en la gestión pública. Dos. Antecedentes y justificación. Presidenta. A la luz de las intervenciones y contribuciones de más de 30 ciudadanos a lo largo de estos días de debate de este proyecto de acuerdo, tanto en la comisión como en la plenaria del Consejo Municipal, respecto a la continuación del Comité Técnico en la nueva metodología de presupuesto participativo, proponemos como Administración Municipal ajustar el mencionado proyecto de acuerdo con la finalidad de conferirle el mayor nivel de legitimidad a este proceso de gobernanza territorial. 3. Proposición. Redacción original. 63.5. Estructuración. Las unidades ejecutoras deberán realizar reuniones de concertación con el proponente y el comité zonal para la estructuración de una iniciativa en un proyecto de inversión. Si por algún motivo el comité zonal no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa en un proyecto con el proponente. Si por algún motivo el proponente no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa de un proyecto a partir del contenido radicado inicialmente por el proponente. El equipo de la Subdirección de Participación Ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración participativa de los proyectos. 63.5. Estructuración. Ahora voy a leer la redacción propuesta. Proceso de concreción de la incidencia ciudadana en la gestión pública mediante el cual se transforma una idea o iniciativa ciudadana en un proyecto de inversión por medio del intercambio y la concertación entre las autoridades de planeación y los actores sociocomunitarios. Proceso de concreción de la incidencia ciudadana en la gestión pública mediante el cual se transforma en un proyecto con el proponente y el comité sonal para la estructuración de una iniciativa en un proyecto de inversión. Si por algún motivo el comité sonal no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa de un proyecto con el proponente. Si por algún motivo el proponente no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa en un proyecto a partir del contenido radicado inicialmente por el proponente. El equipo de la subdirección de participación ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración participativa de proyectos. 63.5.2 Estructuración técnica 2.2 El comité técnico de presupuesto participativo revisará la calidad técnica de las fichas de los proyectos de inversión después de la estructuración participativa y antes de la priorización ciudadana. Reacción original 63.4 Presupuestación La Secretaría de Hacienda proyecta el techo presupuestal total de los recursos del presupuesto participativo, mientras el Departamento Administrativo de Planeación aplica la fórmula para la distribución demográfica y socioeconómica en cada zona, descontando con la base del cálculo los gastos de inversión que financian las actividades deportivas, recreativas, lúdicas de las zonas. 63.4 Redacción propuesta Presupuestación Dos puntos La Secretaría de Hacienda proyecta el techo presupuestal total de los recursos del presupuesto participativo, mientras el Departamento Administrativo de Planeación aplica la fórmula para la distribución demográfica y socioeconómica de este en cada zona, descontando de la base del cálculo los gastos de inversión que financian las actividades deportivas, recreativas y lúdicas de las zonas. 63.4 0.1 Redacción original Formulación Bueno, redacción original Fórmula para calcular la distribución de recursos del presupuesto participativo Dice así Techo zonal Igual Abro paréntesis Cuota zona igualitaria Punto Treinta por ciento Más Abro paréntesis Numeral H A B Zona Punto 50 por ciento Más Abro paréntesis L C V Zona Punto 10 por ciento Cierro paréntesis Más Abro paréntesis Número N V L Zona Punto 10 por ciento Cierro paréntesis La fórmula de techo zonal consiste en dividir el total de los recursos del presupuesto participativo Certificados por la Secretaría de Hacienda a partir de cuatro factores previamente ponderados así Uno Cuotas Zonal igualitaria Treinta por ciento Dos Directamente proporcional al número de habitantes de la zona Cincuenta por ciento Tres Indirectamente proporcional al índice de calidad de vida de la zona el diez por ciento Cuatro Cuatro Directamente proporcional al porcentaje de hogares de la zona que presentan más de una necesidad básica insatisfecha Diez por ciento Parágrafo Los gastos de inversión que financian actividades deportivas, recreativas y lúdicas Parágrafo Los gastos de inversión que financian actividades deportivas, recreativas y lúdicas no podrán superar el cuatro por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia Sesenta y tres punto cuatro punto uno Redacción propuesta Fórmula Fórmula para calcular la distribución de recursos de presupuesto participativo Techo zonal Igual Abro paréntesis Cuota zonal igualitaria Punto treinta por ciento Más Abro paréntesis Numeral H A B Zona Punto Cincuenta por ciento Cierro paréntesis Más Abro paréntesis Y Disculpe L C V Zona Punto Diez por ciento Cierro paréntesis Más Abro paréntesis Porcentaje NBL Zona Punto Diez por ciento La fórmula del techo zonal consiste en dividir el total de los recursos de presupuesto participativo Certificados por la Secretaría de Hacienda a partir de cuatro factores previamente ponderados así Uno Zona igualitaria Treinta por ciento Dos Directamente proporcional al número de habitantes de la zona Cincuenta por ciento Tres Indirectamente proporcional al índice de calidad de vida de la zona Diez por ciento Cuatro Directamente proporcional al porcentaje de hogares de la zona que presentan más de una necesidad básica insatisfecha Diez por ciento Parágrafo Los techos zonales Calcularán Luego de sustraer el techo presupuestal total La partida de inversión que financia actividades deportivas, recreativas y lúdicas Dicha partida Dicha partida Presidenta Disculpeme Le pedimos de pronto que hagamos un poco de silencio para poder terminar de hacer la lectura Para que se pueda entender la modificación que se quiere hacer Porque si no se desgasta la doctora le toca hablar más duro Por favor les pido un silencio si es tan amable Mientras terminamos de ver los documentos Muchas gracias Gracias concejal Gracias concejal Parágrafo Los techos zonales se calculan luego de sustraer el techo presupuestal total La partida de inversión que financia actividades deportivas, recreativas y lúdicas Dicha partida no podrá superar el 25 por ciento del techo presupuestal total Para la inversión en los proyectos de presupuesto participativo asignado por la Secretaría de Hacienda Y será determinada por el Departamento Administrativo de Planeación A partir del incremento del índice de precios al consumidor IPC La distribución de la partida de inversión que financia actividades deportivas, recreativas y lúdicas En cada zona la hará el Departamento Administrativo de Planeación De acuerdo a la concertación de actividades deportivas, recreativas y lúdicas Con los comités zonales de planeación participativa Parágrafos Doctora Paula Paremos por favor un momentico Que ellos están pidiendo que se proyecte porque no se está entendiendo Entonces los vamos a escanear y se los vamos a proyectar Entonces Hagamos un receso de cinco minuticos mientras se escanea Para que ellos puedan ir leyendo Gracias 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 Gracias. 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 Envigado, septiembre 26 de 2022. Doctora Juliana Andrés Álvarez Salazar, Presidenta del Honorable Consejo Municipal, Municipio de Envigado. Primero, asunto. Proposición para modificar el proyecto de acuerdo número 020 de 2022, abro comillas, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado. Presidenta y más honorables concejales. Primero, objeto de la proposición. La política pública de participación ciudadana incidente busca garantizar ampliar la democracia local a través de un instrumento de planeación estratégica y un modelo de gestión diseñados diseñados a medidas de las necesidades territoriales y que responda a las expectativas ciudadanas que hagan de nuestro municipio un ejemplo de incidencia ciudadana en la gestión pública. Dos, antecedentes y justificación. A la luz de las intervenciones y contribuciones más de 30 ciudadanos a lo largo de estos días de debate de este proyecto de acuerdo, tanto en comisión como en plenaria, el Consejo Municipal, respecto a la continuación del comité técnico en la nueva metodología de presupuesto participativo, proponemos como administración municipal ajustar el mencionado proyecto de acuerdo con la finalidad de conferirle mayor nivel de legitimidad a este proceso de gobernanza territorial. Tres, proposición. Las unidades ejecutoras deberán realizar reuniones de concertación con el proponente y el comité zonal para la estructuración de una actividad, pero, disculpen, para la estructuración de una iniciativa de un proyecto de inversión. Si por algún motivo el comité zonal no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa en un proyecto con el proponente. Si por algún motivo el proponente no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa en un proyecto a partir del contenido radicado inicialmente por el proponente. El equipo de la subdirección de participación ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración participativa de proyectos. Redacción propuesta 63.5. Estructuración. Proceso de concertación de la incidencia ciudadana en la gestión pública mediante el cual se transforma una idea o iniciativa ciudadana en un proyecto de inversión por medio del intercambio y la concertación entre las autoridades de planeación y los actores sociocomunitarios. 63.5.1 Estructuración participativa. Las unidades ejecutoras deberán realizar reuniones de concertación con el proponente y comité zonal para la estructuración de una iniciativa en un proyecto de inversión. Si por algún motivo el comité zonal no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa de un proyecto con el proponente. Si por algún motivo el proponente no accede a realizar dichas reuniones de concertación, la unidad ejecutora deberá estructurar la iniciativa en un proyecto a partir del contenido radijado inicialmente por el proponente. El equipo de subdirección de participación ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración participativa de proyectos. 63.5.2 Estructuración técnica. Dos puntos. El comité técnico del presupuesto participativo revisará la calidad técnica de las fichas de los proyectos de inversión después de la estructuración participativa y antes de la priorización ciudadana. Redacción original. 63.4. Presupuestación. La Secretaría de Hacienda proyecta el techo presupuestal total de los recursos del presupuesto participativo, mientras el Departamento Administrativo de Planeación aplica la fórmula para la distribución demográfica y socioeconómica de este en cada zona, descontando de la base de cálculo los gastos de inversiones que financian las actividades deportivas, recreativas y lúdicas de las zonas. 63.4.2 La Secretaría de Hacienda proyecta el techo presupuestal total de los recursos del presupuesto participativo, mientras el Departamento Administrativo de Planeación aplica la fórmula para la distribución demográfica y socioeconómica de este en cada zona, descontando de la base del cálculo los gastos de inversión que financian las actividades deportivas, recreativas y lúdicas de las zonas. La Secretaría de Hacienda proyecta el techo zonal igual a habitantes de la zona por 30% más índice de calidad de vida por 50%. Necesidades básicas insatisfechas. La fórmula del techo zonal consiste en dividir el total de los recursos del presupuesto participativo certificados por la Secretaría de Hacienda a partir de cuatro factores previamente ponderados así. Uno, cuota zonal igualitaria 30%. Dos, directamente proporcional al número de habitantes de la zona 50%. Tres, índice indirectamente proporcional al índice de calidad de vida de la zona 10%. Cuatro, directamente proporcional al porcentaje de hogares de la zona que presentan más de una necesidad básica insatisfecha 10%. Parágrafo. Los gastos de inversión que financian actividades deportivas, recreativas y lúdicas no podrán superar el 4% de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia. Fórmula para calcular la distribución de recursos del presupuesto participativo. Techo zonal igual. Sí, señor. Redacción, proposición, propuesta. 63.4.1. Fórmula para calcular la distribución de recursos del presupuesto participativo. Techo zonal igual. Cuota zonal igualitaria por 30%. Más. Habitantes de la zona por 50%. Más. Índice de calidad de vida por 10%. Más. Necesidades básicas insatisfechas por 10%. La fórmula del techo zonal consiste en dividir el total de los recursos del presupuesto participativo certificados por la Secretaría de Hacienda a partir de cuatro factores previamente ponderados así. 1. 10%. Parágrafo. Los techos zonales se calculan. Este parágrafo se encuentra en negrilla. Los techos zonales se calculan luego de sustraer el techo presupuestal total la partida de inversión que financian actividades deportivas, recreativas y lúdicas. Dicha partida no podrá superar el 25% del techo presupuestal total para la inversión en los proyectos de presupuesto participativo asignado. Asignado por la Secretaría de Hacienda y será determinada por el Departamento Administrativo de Planeación a partir del incremento del índice de precios al consumidor IPC. La distribución de la partida de inversiones que financian actividades deportivas, recreativas y lúdicas en cada zona la hará el Departamento Administrativo de Planeación de acuerdo a la concertación de actividades deportivas, recreativas y lúdicas con los comités zonales de planeación participativa. Redacción original. Parágrafos nuevos del artículo 63.5. En blanco. Redacción propuesta. Parágrafo 3. El Comité Técnico de Presupuestos estará conformado por los siguientes integrantes, todos con derecho a voz y voto. A. Alcalde municipal o su delegado que deberá ser del nivel directivo o asesor. B. Director del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado. C. Secretaría de Hacienda o su delegado. D. Director de Compras o su delegado. E. Funcionario de la unidad ejecutora que formuló el proyecto de inversión que se va a analizar. F. Cuatro integrantes del Comité Zonal de Planeación Participativa de la zona cuyos proyectos de inversión se van a analizar elegidos democráticamente por cada una de estas instancias. C. Parágrafo 4. C. El Comité Técnico de Presupuestos tendrá la función de revisar la calidad técnica de la ficha de los proyectos de inversión de iniciativa ciudadana después de la estructuración participativa y antes de la priorización ciudadana a partir del aporte de cada uno de sus integrantes. C. Parágrafo 5. C. El Comité Técnico de Presupuestos Participativos podrá invitar a otras autoridades de planeación o actores sociocomunitarios que considere convenientes para la revisión técnica los proyectos participativos, los cuales tendrán voz, pero no tendrán derecho a voto. C. Parágrafo 6. C. Parágrafo 5. CaldeGoogle吃, alcalde del municipio de Envigado, el persuadino Santiago Ruido Pera, líder del programa del Departamento Administrativo de Planeación. C. Parágrafo 6. H. Parágrafo 5. C. Parágrafo 11. C. Parágrafo 11. C. Parágrafo 11. C. Parágrafo 13. C. Parágrafo 11. 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 Política Pública de Participación Ciudadana e Incidente y se estructura el Sistema Municipal de Participación Ciudadana e Incidente y de Planación del Municipio de Envigado. Le pido el uso de la palabra al Vicepresidente Segundo. Tiene la palabra la Presidenta Juliana Andrea Álvarez Arasar. Bueno, toda vez que se radicó ante la Corporación una solicitud de la Administración Municipal para modificar el proyecto de acuerdo 020 de 2022, se considera pertinente que el proyecto vuelva a la Comisión Conjunta a efectos de que se estudie, analice y debata la modificación presentada por parte de la Administración Municipal. Entonces, presento la proposición de devolución del proyecto de acuerdo 020 de 2022 a la Comisión Conjunta a efectos de que se estudie, analice y debate únicamente la solicitud de modificación presentada por la Administración Municipal. Señora Presidenta, a favor poner a consideración de los honorarios concejales la proposición hecha por la concejala Presidenta Juliana Andrea Álvarez Arasar. Esa es nominal. Yo hay que, secretaria, a favor poner a consideración de los honorarios concejales la proposición hecha. Sí, señor concejal, vicepresidente primero. Juliana Andrea Álvarez Arasar. Sí, a la proposición. Saracaterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castaño. Sí, a la proposición. Levales Ander Alzate Suárez. Sí, a la proposición. Efraín Nesio de Regir. Sí, a la proposición. David Alfonso Lucas Gavidianao. Sí, a la proposición, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a la proposición. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, a la proposición. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, a la proposición. Juan Fernando Uribe Restrepo. Tienen que apagar el micrófono. Juan Uribe, sí, a la proposición. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, sí, a la proposición. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la proposición, señora secretaria. Sara Caterine Rincón Ruiz. ¿Está en el baño? Señora Presidente, con sus 16 concejales, por el sí a la proposición y un concejal ausente. Bueno, entonces, esta solicitud hecha por el alcalde, entonces se devuelve a comisión. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Gracias. Sí, señora. Segundo consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana, incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y de planeación del municipio en Vigado, ponente y concejal David Alfonso Londoño Arroyave, integrante de la Comisión Primera del Plan de Bienes, ponente y concejal José Rubín Maldonado Sánchez, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuesto de Asuntos Fiscales. Continuemos con el orden del día. Le doy el uso de la palabra a David Londoño. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo para todos y todas las presentes. Yo quiero preguntar dos cosas. La primera es un derecho de petición del señor Alberto Incapié López, que propone precisamente unas adiciones al proyecto de acuerdo como comunidad y nos hace unas sugerencias, entonces, para saber si va a ser leído. Y hay una propuesta que el concejal Leo ha venido solicitando que someta votación, entonces, no sé qué trámite le vamos a dar en este momento que se decidió devolver el proyecto. Si se aprovecha que estamos en estudio, en segundo debate, y se ha leído en su integridad y se vota la proposición, o si el concejal la va a pasar a la comisión. Esas eran las inquietudes. Concejal David, al doctor Leo ya se le dio respuesta frente a su proposición. Pero no tengo conocimiento de la respuesta. Me la pueden informar, por favor. Muchas gracias. Doctor Jaime, le doy el uso de la palabra. Por favor, el micrófono, señora Presidenta. Muy buenos días. Ya me respondió Leo, que la van a mandar al primer debate. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días para todos. Honorables concejales, señora Presidenta, Vicepresidente primero, las personas de la administración que nos acompañan, las personas en las barras. Efectivamente, la proposición que radicó el concejal Leo, habíamos acordado que se va a tratar en plenaria, no tendría que volver a comisión. Gracias. También tiene una inquietud de un derecho de petición de un señor Alberto Incapié. ¿Cómo se va a proceder, Jaime, con eso? De esa proposición que se recibió ayer, se le dio traslado inmediatamente al Departamento Administrativo de Planeación. Muchas gracias por sus respuestas. Le doy el uso de la palabra a Eliana Ospina. Muchas gracias, señora Presidenta. Y el día de ayer, tipo 4 de la tarde, nos dieron traslado el derecho de petición del señor Alberto Incapié. Ya se revisó. Hay algunas propuestas que hace el señor, unas modificaciones para tener en cuenta. Deberá, pues, ser incluido acá en las proposiciones aprobadas para dar respuesta de fondo al señor Alberto Incapié, pero ya es de conocimiento de planeación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Señora Secretaria, continuemos con el orden del día. Tercero, lectura de comunicaciones. Señora Presidenta, no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos con el orden del día. Cuarto, observaciones y proposiciones, señora Presidenta. ¿Algún concejal tiene alguna proposición o alguna observación? Le doy el uso de la palabra a Lubín Maldonado. Sí, señora Presidenta, para proponer a todos los honorables concejales y a usted como cabeza de todo lo que tiene que ver con esta participación. Vienen las sesiones ordinarias. Entonces, es muy bueno que nos presenten todo lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto. Porque ya viene el presupuesto para aprobar para el próximo año, para estudio. Entonces, la ejecución que se ha hecho durante este año en las diferentes secretarías, es bueno que vengan a exponer cómo va lo del presupuesto. Es eso. También hay una inquietud con estas personas que trabajan en diferentes cooperativas con la liquidación de lo que les están pagando. Hemos recibido varias inquietudes. Entonces, sería bueno que de pronto alguna comisión creara una comisión para hacer un estudio con las personas encargadas y mirar qué es lo que pasa. Porque hay mucha inquietud que ellos se sienten que no les están pagando lo que es debido. Esas eran como las observaciones que quería hacer. Claro que sí, doctor Luis, lo vamos a tener muy en cuenta entonces ahorita para las ordinarias. Le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora presidenta. Es para proponer lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos un patrimonio que es de gran valor, que es Casa Blanca. Sabemos las dificultades que tenemos con la fachada de Casa Blanca, que nos está cayendo a pedazos. Entonces, la dificultad que se presenta para intervenir Casa Blanca es que hasta tanto el Ministerio de Cultura no nos autorice dicha intervención, pues obras públicas no puede proceder. Como veo que la situación con el Ministerio de Cultura tiene unas velocidades muy significativas, entonces no sé hasta qué punto se cree una comisión del Consejo para que viaje a Bogotá, al Ministerio de Cultura, para visitar a la ministra o a la persona que haga parte de la decisión para poder intervenir este bien y que se pueda viajar en nombre del Consejo Municipal para tocar el tema. Entonces, para que usted, por favor, presidenta, pues analice la viabilidad técnica y financiera para proceder con esta petición que hago el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Juan Pablo. Lo vamos a analizar. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Señora presidenta, se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Feliz día.